Carolina Herrera, la empresa que arrasa en el mundo de la moda, tiene registrada en el Perú varias marcas que incluyen la nominación Herrera en ellas. Por eso, el registro de marca de un emprendimiento de jabones hizo que se iniciara una batalla legal con la empresa que duraría años. Este es el caso de María Carolina Herrera, que tuvo que enfrentarse a uno de los gigantes del mercado de la moda. El día de hoy nos encontramos en el domicilio de María Carolina Herrera, una emprendedora de jabones caseros que acaba de pasar por una situación legal con la empresa Carolina Herrera, debido al uso de su nombre al registrarse en Indecopy. A continuación, veremos en primera mano el testimonio que nos tiene que dar la señorita María de este caso. Toda la elaboración de los jabones son realizados por la misma María en el taller de su propia casa como pasatiempo, vendiéndolos como recuerdos para diferentes eventos. Este emprendimiento lo empecé antes de la pandemia, se presentó la oportunidad de conocer a una persona que hacía jabones, estos recuerditos, tomé unas clases y me encantó. El emprendimiento empezó hace aproximadamente tres años, y como regalo al recién iniciado negocio, su hijo y abogado, Darío Morales, registró el nombre de la marca que se llama La Jabonera by María Herrera en Indecopy. La empresa de moda, el 19 de noviembre de ese mismo año, denunció el emprendimiento debido a que se ligaba con su nombre. Indecopy, cuando uno presenta una solicitud de registro de marca, la publica al público. Dentro de este plazo, Carolina Herrera, la empresa internacional, planteó una oposición señalando que esto afectaba a sus marcas ya registradas. Yo cuando hago el emprendimiento le pongo ese logo, la jabonera by María Herrera, porque yo me llamo María Herrera. La empresa declaró que el término Herrera en el apellido de María no le genera derecho a usarlo debido a la aproximación de la marca, y por lo tanto los perjudicaba. Yo lo veía que no era justo, ¿cómo no vas a poder usar algo que es tuyo, es parte de tu identidad y todo eso, no? Entonces yo me supongo que muchas personas que también quieren hacer un emprendimiento de lo que sea, deben haber pasado por lo que yo he pasado y no han terminado el proceso o lo han abandonado porque es caro y es largo. Sin embargo, los argumentos propuestos por la reconocida marca no fueron lo suficientemente consistentes como para poder contraponer al negocio de María, teniendo en cuenta que la empresaria se denominó Herrera cuando se casó con su esposo Reinaldo Herrera. Y lo que argumentaban ellos era de que todo esto giraba alrededor del término Herrera y que era una familia de marcas que tenía como distintivo Herrera. Nosotros argumentamos que en estos casos el término Herrera por sí mismo no es un término distintivo y de que ambas marcas eran lo suficientemente diferentes para que no generen confusión en el mercado. Carolina Herrera también dice que el apellido de ella no es Herrera, es el apellido que ella coge cuando se casa. Y es Herrera Herrera, doblemente Herrera. Al final el Indecopy en una segunda instancia confirmó de que en efecto entre ambas marcas no se produce, entre las marcas Carolina Herrera y la marca que nosotros queríamos registrar, que es la jabonera Bay María Herrera, no iba a haber confusión. El tribunal del Indecopy nos da la razón y con lo cual se consigue el registro de la marca. Esta situación ha impulsado a la emprendedora por los medios y el caso teniendo más alcance en las redes sociales. El emprendimiento, que inició como un hobby, terminó derrotando a una de las mayores empresas de moda en un duro proceso donde otros emprendedores pudieron abandonarlo debido a las dificultades que arraiga mantener un caso legal.